¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo un pequeñísimo vídeo para comentaros el tema de los perros en el Call of Duty Black Ops 2, ya que para el especial 4500 puse una partida de fondo, la cual no sabía cuál iba a poner y puse una rondita de perros que teníamos grabada a puesta para cualquier momento así que nos supiéramos qué poner, ¿no? Pero resulta que mucha gente me ha dicho que para qué sirven, cómo se pueden poner y si cuentan para partidas públicas y demás. Tienes que saber que esto solo se puede poner en partidas personalizadas, lo cual no cuentan para los marcadores y se pueden poner si entramos en una partida personalizada. De todos modos, os he dejado después de esta rondita de perros, al final del vídeo, a partir del minuto 10 más o menos, cómo se pueden poner los perros. Es simplemente una opción, la verdad que los perros comunes no han cambiado en nada, se pueden hasta seguir trolleando, se pueden seguir bailando con ellos. Y lo que sí que veo que han cambiado es un poco el tema de la gráfica. Estaba yo en Play 3, resulta que en Play 3 parece que han mejorado un poco el tema de la gráfica, ya sabéis que en Xbox es una auténtica locura ver los perros porque sueltan llamas por todos los lados. Y bueno, este es el último perro, vamos con el tema del tutorial que os estaba comentando. Na 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 na, ánimo, venga que no queremos la munición, sí que la queremos, no la queremos, la queremos, y ahí está. Vale, nos vamos al menú de los zombies, aquí lo tenemos, tenemos las opciones, partida pública, jugar solo, partida personalizada, le damos, le damos al modo este de la rueda con los huesos, y ponemos cualquier mapa en supervivencia, ¿vale? Le tenemos que activar la opción de perros infernales o dogs, no sé cómo lo tendréis en vuestro idioma, pero es la última, la ponemos en... en... pues eso, en on, o como lo queráis llamar, y nos saldrán perros cada 5 o 6 rondas, que nos va a venir genial para subir rondas. Pero claro, la cuestión es esa, que no nos va a contar para el ranking mundial ni nada de eso. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que Life habilita ayuda. Nos vemos en próximos vídeos, ser felices, y hasta la próxima. ¡Chao!